En este vídeo vamos a aprender a realizar la serie Fibonacci en PCI. Antes de comenzar tenemos que decir que la serie Fibonacci es una sucesión infinita de números naturales descritos por primera vez por el matemático italiano Fibonacci. Él comenzó con 0 y 1 y logramos obtener siempre que 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3 y así se definió esta serie, siempre último más penúltimo va a ser igual a nuevo último, último más penúltimo igual a nuevo último, vamos a mirarlo acá, el 1 penúltimo 1 último, 1 más 1 es 2, este es nuevo último y el último anterior ahora se convirtió en penúltimo, bueno de eso se trata este algoritmo, vamos a ver cómo lo hacemos en PCI. Entonces vamos a hacer un algoritmo que me calcule los primeros N términos de la serie de Fibonacci. hay diferentes formas de hacerlo, aquí voy a aplicar el primer método que va a ser con el ciclo repetitivo PARA, entonces lo primero que voy a definir son las variables, aquí todas las variables que vamos a definir en estos momentos son enteras, voy a definir las variables, entonces escribimos definir, entonces U como último, P como penúltimo, N la cantidad de términos que voy a obtener y que va a ser el número que voy a utilizar, la variable que voy a ir cambiando que voy a utilizar con el PARA, esta la voy a definir como enteras. Muy bien, ya hemos definido las variables, entonces ahora por pantalla le voy a decir que me escriban, escribir, que me van a escribir, ingrese la cantidad de términos de la serie, que quiere obtener, perfecto, punto y coma, ahora voy a decir, lea N, entonces puedo venirme acá y decirle leer, N, listo. ¿Qué debemos hacer? Como miramos en la lámina empieza en 0 y 1, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, entonces vamos a decir que penúltimo le vamos a asignar 0 y vamos a decir que a último le vamos a asignar 1. Y ahora vamos a realizar nuestro ciclo, nuestro ciclo que vamos a utilizar como escribía ya es el PARA, variable numérica I que va desde 1 hasta N con incremento de 1. ¿Qué secuencia me va a hacer aquí? Entonces yo le voy a decir escribir sin saltar U, coma, espacio, comilla, espacio en blanco, comilla, punto y coma. ¿Qué estoy haciendo acá? Realmente este sin saltar es para que los números me salgan de forma horizontal, ¿sí? Vamos a mirar acá la lámina para que me salgan de esta forma. Si le doy, le quito el comando sin saltar me van a salir de esta forma. Esa es la diferencia que hay entre una y la otra. Vamos a colocarle aquí una coma para que siempre me estén separados de coma. Entonces ya esa es opción, si usted lo quiere horizontal o lo quiere vertical. Entonces aquí tenemos que utilizar nosotros una variable temporal que es donde se va a almacenar la información. Entonces a temporal yo le voy a asignar penúltimo más último. ¿Sí? Ahí es donde estoy haciendo la suma. ¿Sí? Ese temporal, porque ese temporal si ustedes se están dando cuenta, penúltimo más último, iría a ser el nuevo último. Ahora, a penúltimo, que es el cambio que se va a hacer, a penúltimo le voy a asignar último. Y ahí se va a cambiar y va a pasar penúltimo, se va a convertir en último. Y ahora viene aquí la magia del temporal y es que el último se le va a asignar el temporal. ¿Sí? Eso es pues prácticamente el proceso que lleva este algoritmo. Y aquí me lo va a escribir uno a uno y aquí terminaría. Vamos a darle ejecutar. Vamos a escribir aquí cinco. La variable no está definida, claro que sí, no definirá la variable temporal. Vamos a darle play nuevamente. Ahí está. Uno, uno, dos, tres, cinco. Si hubiese quitado el sin saltar, mirenlo, el sin saltar, pues simplemente me lo va a colocar de manera vertical. Esa es como la diferencia clara entre uno y el otro. Bueno, hemos visto cómo hacer el algoritmo de la serie Fibonacci con el par. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.